Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra hora de convivencia y voy a iniciar con la asistencia correspondiente. ¿Ok? Espérenme un segundito. Y tenemos a... Perdón, esperemos un rato. Ivana, Ivana no está. Ivana, Steve. Steve, ahí está Steve. Joan. Espérenme, Sanji, buenos días, la queremos mucho, con todo nuestro corazón, con todo nuestro video. Uy, gracias, me acabo de desmayar por ese saludo ahí, con beso y todo, por Dios. Ok. Cristo, el cordero. Hola. ¡Petente! Gracias, Cristo. ¿Mía? ¿Mía Fuente o Mía Mancuán? Mía Fuente. Ah, ya. Tú eres la primera, Mía, de la lista. ¿Cristofer González? Gracias, Mía. Buenos días. Buenos días, gracias. Tengo a Jorge, ahora sí, a no Jorge, que no tiene luz, obvio, por la casa. Tengo a Mía Mantuano. Este, Thais, Mía Mantuano. Buenos días, muchas gracias. Sheila, Yoeli, Ike Pinargote. Ya me imaginé porque te acepté, pero de nuevo se salió. Rafa. Rafa, Rafa. Gracias, mis tips. René, presente, mis buenas amigas, los queremos mucho. Soy Rafa, con todos los corazones y con toda esta ama. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Iker y Lu, ¿qué es? Presente, mis... Gracias, mi hijo. Presente, mis... Gracias, mi hijo. Pero espérenme que se me quedó aquí. Doménica, Charlotte. Presente, mis Angie. Gracias. Presente, mis... Gracias, Annie. Gracias, Annie. Acá está Annie. Y Jade, que sigue enfermita. Ay, se quedó. Bueno, ya vamos a ver. Aquí salía. Hay un audio que tiene un sonido muy fuerte. Sí. 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 ¿Annie? Ya llegó Annie. ¿Annie? si enciende la cámara le pongo asistencia Lian ahí está Lian hola Lian buenos días ¿cómo estás? oye oye profesora Lian está dormido Lian Lian está despierto Lian solo que tiene pereza Lian Lian peínate buenos días Ani la camarita no te veo y voy a compartir nuestro material nos toca trabajar en este momento Lian Lian dice Lian y Ani tiene apagada la cámara ya muy bien vamos a trabajar convivencia ¿qué nos toca trabajar esta semana en convivencia? esta semana en convivencia nos toca trabajar sobre se recuerda que las clases anteriores estuvimos viendo sobre los peligros que pueden haber a nuestro alrededor cómo debemos de precavernos cuidarnos bueno también así como hay pequeñas cositas que pueden causarnos daño a nuestro hay ciertas cositas de manera natural que pueden pasar y causar daño como por ejemplo los desastres naturales vamos a ver un poquito sobre este tema quiero que usted me diga ¿qué entiende usted? no primero voy a leerle la destreza y usted me va a decir ¿qué entiende usted o qué cree que son los desastres naturales? primero piénselo todavía no me lo diga ¿ya? nuestra destreza a trabajar esta semana dice identificar las funciones y responsabilidades de las autoridades ciudadanas relacionadas con los fenómenos naturales y posibles amenazas que provienen de medidas de prevención ¿cuál es el objetivo? desarrollar comunidades educativas con capacidad de transversalizar en un enfoque ambiental implementar proyectos educativos ambientales y comunitarios desarrollar autonomía mediante el reconocimiento de su identidad desempeños o acciones fomentar la seguridad la confianza en ustedes mismos perdón me sale internet inestable voy a apagar un ratito mi cámara para que usted me pueda escuchar mejor ahora sí le pregunto ¿qué entiende o qué se viene? no importa si esté bien o esté mal yo quiero que usted me diga qué es lo que usted piensa cuando yo digo desastres naturales ¿qué se le viene a la mente si decimos desastres naturales? a ver ¿qué se viene a nuestra mente al escuchar esa palabra desastres naturales? ¿cómo? derrumbes ¿ya? hay lluvias muy fuertes que derruben la casa el techo muy bien ¿qué más? ¿qué más se viene a nuestra mente con esa palabra desastres naturales? se puede tocar en los lugares árboles pandemias y también se puede quemar la casa pandemias pandemias ¿ya? me dicen por ahí derrumbes y también contaminan el aire ¿contaminan el aire? ¿cómo? ¿cómo Steve? terremotos 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 muy bien son eventos de la naturaleza son eventos de la naturaleza muy bien a ese punto vamos a ir son eventos que se de la naturaleza esperemos un ratito terremotos terremotos huracán son eventos que se producen de manera natural no es que yo vengo y el hombre dice ay no yo quiero que aquí haya muy bien Kristen no es que viene el hombre y dice ay aquí quiero que haya un temblor y él mismo empieza a mover la tierra no ¿verdad? son eventos de maneras naturales que se pueden producir naturales quiere decir que nosotros como hombres como seres humanos no sabemos en qué momento va a pasar ahora que de cierta manera hay ciertas acciones que nosotros de pronto hacemos que conlleven a tener unas consecuencias futuras pero no es porque nosotros lo hagamos ah digo bueno hoy día como que quiero inundar guayaquil y abro una llavecita y se inunda no eso no es así ¿verdad? son cosas de la naturaleza si me escuchan si no me escuchan si no me escuchan por favor me avisan mis también por el hombre por el hombre ¿por qué? porque el fuego todo es peligroso para un tínico que lo podemos quemar ya pero el fuego cuando es una casa muchas veces es producido por un descuido que la quema de los árboles también puede ser producido por un descuido de ciertas personas o simple y sencillamente porque dejan residuos o pedazos de vidrio cosas metálicas este que con el calentamiento del sol se puede producir esto de esa manera pero no porque por ejemplo yo digo exacto no porque por ejemplo yo digo este ay hoy día voy a hacer que haya un terremoto en la casa de mía y voy y sacudo la casa de mía no eso no hace el hombre eso es algo de manera natural propio de la tierra por eso se llaman desastres naturales es de la naturaleza que en su momento pues se producen por una serie de acontecimientos que se puedan presentar voy a enseñarles el siguiente videito si se observa el video si perfecto recuerde silenciar los micrófonos para que puedan escuchar micrófonos estoy esperando que silencien los micrófonos para poder ponerle play ya ahora sí ya lo puedo en el planeta tierra tenemos fenómenos naturales gigantes muy poderosos sorpresivos y asombrosos todo se mueve y tiende a cambiar y ves cada cosa está en su lugar el futuro es impredecible por eso te debes adaptar da muchas vueltas a gran velocidad y su porja y moro en la piel particular del cielo a la tierra se extiende de sin parar adivina quien será soy un tornado no se queda o lo destruyo vamos a dar vueltas 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 no podemos ver nada no se ve no se mueve nada no en serio pero es hija de corriente no se mueve lo que hace ya voy a volver a compartirles ya me avisa se ve la pantalla mande se está volviendo a conectar no se se presentó una falla con el zoom me confirman ahí si ven pero una preguntita es que se se puede quedar si pero igual ustedes me avisan ya voy a volver a ponerle en el planeta tierra tenemos fenómenos naturales gigantes muy poderosos sorpresivos y asombrosos todo se mueve y tiende a cambiar y ves cada cosa está en su lugar el futuro es impredecible por eso te debes adaptar da muchas vueltas a gran velocidad su forma de cono es particular del cielo a la tierra se extiende sin parar adivina quien será soy un tornado todo lo destruyo vamos a dar vueltas 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 se mueve el suelo y todo alrededor casas y edificios bailan este son y el mundo se sacude todo vibra que terror adivinen compañeros quien soy yo soy un terremoto me llaman sismo me llaman temblor vengo del fondo del mar nada me puede parar mi amigo el terremoto me acaba de crear en olas gigantes me traslada divina quien soy yo un tsunami la ola más grande que todo lo inunda ese soy yo en el planeta tierra tenemos fenómenos naturales gigantes muy poderosos sorpresivos y asombrosos todo se mueve y tiende a cambiar y a la vez cada cosa está en su lugar el futuro es impredecible por eso te debes adaptar se forman las aguas cálidas del mar es un gigante de clima tropical produce vientos a gran velocidad y tiene un ojo en la mitad desde el espacio se puede observar un remolino gigante en el mar con fuertes vientos y lluvias todo lo acabará soy un oracán me llaman ciclón me llaman timón me llaman tormenta tropical vamos a acabar con todo un estruendo en la montaña se acaba de escuchar es impresionante lo que acaba de pasar del centro de la tierra acaba de saltar cenizas, gases y lava tiene un cráter en su cima con forma de coro inunciones de magma ¿cómo se llama eso? la lava y lava muy bien lo destruyen todo una fuerza poderosa difícil de parar adivinen amigos ¿quién será? un volcán un volcán acaba de explotar baja de la montaña a gran velocidad una masa gigante de nieve que todo lo va a derribar es sorpresiva es muy fugaz adivinen ¿quién será? una avalancha una masa gigante de nieve que baja y destruye todo en el planeta tierra tenemos fenómenos naturales gigantes muy poderosos sorpresivos y asombrosos todo se mueve y tiende a cambiar y a veces cada cosa está en su lugar el futuro es impredecible por eso te debes adaptar amigas y espero que les haya gustado la canción de los desastres naturales ya mismo les vuelvo a poner primero vamos a avanzar porque después nos llegamos a hacer las actividades ¿ok? nos hablaron de unos desastres naturales ¿qué desastres naturales nomás nos mencionaron en esa cancioncita? el terremoto el huracán el huracán la ola grande el tsunami el tornado el huracán el huracán el tornado y ese que cuando se calienta la tierra por debajo el volcán el volcán el tornado muy bien ¿qué se dan cuenta? el huracán que me botalaba muy bien si se dieron cuenta que estos desastres naturales se forman de la tierra ¿verdad? por diferentes acontecimientos que van pasando diferentes eventualidades que se van presentando en nuestra tierra pues llega un momento donde se pueden presentar estos tipos de desastres naturales voy a compartir de nuevo la pantalla y volvamos acá ahí decía ¿verdad? unas fuertes vientos que giran y giran y giran y giran y giran se llamaban huracanes ¿verdad? voy a preguntar ¿usted ha sentido algún temblor? sí por mi casa sí ¿verdad? yo sentí yo sentí un temblor con el desastres yo sentí un temblor sí han sentido temblores muy bien ahora escúcheme pregunto nosotros aquí en Guayaquil hemos sentido algún la erupción de algún volcán volcán no volcán no volcán no tenemos aquí en lo que es la costa por eso nosotros no hemos sentido eso hemos visto por televisión sí y hemos sentido o hemos visto pero cae la ceniza eso pero hemos sentido ciertas reacciones de estas erupciones que corren con el viento como la ceniza ¿verdad? eso sí hemos visto hace meses atrás cayeron cenizas y uno ve pues no ve ese polvito que cubre ahí usted se asomaba a la ventanita y veía todos los carros no podíamos abrir la ventana porque luego se iba a entrar en la pulsa correcto y esa ceniza igual afecta la garganta las vías respiratorias ¿verdad? así igual yo no no podía abrir la ventana solo de ahí cerrada la ventana viví todos los carros de ceniza así es ahí de la mesa de ceniza todo el baño de ceniza déjeme escuchar otro gracias mi amor la ventana ahí ¿es sí? con la ventana la piedra la podemos mover todo en mi marta ¿se acuerda cuando el aguacero se vino? es sí que hay una hojita hay una hojita sí claro que sí tenemos hojitas ya vamos a ver veamos por ahí escuché a Joan ¿se acuerda cuando el aguacero se vino? dice cuando hay fuertes lluvias el aguacero se llene cuando hay fuertes lluvias y nuestras ciudades nuestros pueblos se hunde ¿mandé? se hunde ajá no hay no es que se hunde sino que esta agua escúchame escúchame esta agua esta acumulación de agua puede ir causando inundaciones pueden llegarse a desbordar ciertos ríos y causan inundaciones gracias a Dios aquí en Guayaquil no me quiere escuchar ya te voy a escuchar mami ya te voy a escuchar espérame un ratito gracias a Dios Guayaquil no ha sufrido como que grandes inundaciones pero sí hay otros lugares hay otros cantones hay otras provincias que sí se han inundado mucho incluso les llega el agua a la cintura entonces debemos de dar igual gracias a Dios por esas cositas tampoco hay que ser bien precavidos en cuanto a no ensuciar nuestras calles para que haya un buen sistema de drenaje para que perdón en el momento de que llueva pues esta agua no se siga perdón acumulando espérame un ratito ya te escucho mi amor déjame escuchar a Charlotte Charlotte te escucho en mi casa nueva pasó un telemoto se movió todo bueno no necesariamente eso pasa solo en tu casa sino que eso pasa en todo un cierto sector en un cierto población provincia cantón así como hay inundaciones que significan los estacamientos de agua ¿verdad? cuando el agua sube así también en cambio hay otra parte que es lo contrario que es la sequía cuando no hay agua ¿vale? el nudo del remolín ajá muy bien también hay remolinos ahí pero otra parte es la sequía esta tierra cuando se va quebrantando ya que no cuenta con el agua suficiente para que pueda ser absorbida por la tierra entonces esa tierra no empieza a producir se empieza a quebrar no tiene frutos no tiene agua no tiene abonos no tiene nada te escucho Steve para pasar a la siguiente parte Steve te escucho hola hola tal vez se le descargó antes el teléfono ok continuemos veamos mis niños tenemos ¿cuáles de estos fenómenos representan una amenaza para tu escuela o tu comunidad? vamos a ver los que representan amenaza para nuestra escuela mía ponte bien eso terremotos y sismos erupciones volcánicas nosotros podríamos estar en peligro de una erupción volcánica no no ¿verdad? claro que no solo a no ser bueno por la ceniza terremotos y sismos sí sí no porque los sismos están en la sierra muy bien maremotos o tsunamis sí sí también podría ser solo inundaciones porque si estamos algo de distancia estamos lejos de la playa mis ajá estamos lejos de la playa así es aunque creo que de pronto que Dios no lo permita si se diera alguno de estos acontecimientos solo para nosotros sería como ciertas elevaciones de agua como inundación huracanes no tornados no deslizamiento de tierra no sequías no bueno podría ser por el calentamiento de loba pero hay que tener mucho en cuenta plagas sí porque sí hay ciertas plagas que afectan a la parte del campo a las producciones a la agricultura inundaciones sí tormentas eléctricas podría ser también que sí ya que hay situado ciertos equipamientos de estos pues que pueden tormentas eléctricas deforestaciones no tanto incendios forestales en cierta parte sí porque sí tenemos espacios abiertos y incluso el otro día hubo un incendio por lo que era las amanes más o menos por allá por así mismo algo que se había encendido contaminación del aire bueno sí tenemos grandes compañías que pueden contaminar nuestro medio sustancias y materiales peligrosos cercanos puede ser que no porque no tenemos cosas tan cerca o al menos cerca de la institución no contaminación del aire creo que tampoco perfecto eso es lo que nosotros podríamos decir que podríamos tener como que en peligro nuestra institución o podría ocurrir estando dentro de ella ¿verdad? voy a continuar vamos a ver en esta imagen de aquí ¿qué se observa? ¿qué fenómeno natural sería este? la agua la ola inundación exactamente sí son elevaciones de agua pero se llama inundación entonces esta imagen es una inundación se ve mire dónde llega el agua casi a la mitad de la casa por los aumentos de por el estancamiento de agua el de aquí ¿quién recuerda? ¿qué le decía? cuando hay carencia de agua cuando ese suelo no sequía sequía muy bien sequía cuando ese suelo pues no surge no tiene cómo producir cuando está explotando lava el volcán erupción erupción de un volcán no explotando porque no es una explosión erupción volcánica muy bien acá incendio un incendio muy bien estos incendios pueden ser a causa de incendios forestales y pues pueden apegarse a las casas aledañas pero cuando es de manera natural acá olas olas fuertes olas tsunamis cuando estas olas están cerca de tapar o cubrir nuestras casas se convierten en tsunamis esta rayos tormentas rayas una tormenta eléctrica ajá tormentas ¿verdad? este si lo sabes terremotos terremotos y esta volcán volcán ese no es un volcán mamá ¿qué es eso? ¿es una tierra? ajá son tierras son derrumbes son deslaves son eh deslizamientos de tierra muy bien ahora si tenemos una hojita busquemos nuestro yo la tengo entonces vaya entonces podemos determinar que los desastres naturales se producen de manera natural ¿verdad? pueden ser a causa de un sinnúmero de acontecimientos que se puedan presentar a lo largo de un periodo y pues desencadenan con estos desastres naturales que se pueden provocar de manera como su nombre lo dice natural no a causa del hombre sino que de manera natural uno de los de los desastres naturales que podemos que pueden ocurrir aquí ¿cuáles son? los terremotos o temblores digamos mejor temblor terremoto no los temblores ¿verdad? entonces vamos a ver vamos a relacionar con líneas según corresponda con colores según corresponda la imagen con el nombre ¿ok? voy a igual ampliar un poquito más aquí con lápiz de color me escucha entrecortado ¿ahí me escucha mejor? hola hola ya vamos escucha la orden con azul busque lápiz de color azul ¿cuál de estas imágenes? uno dos tres cuatro cinco seis representa inundaciones inundaciones la la tres la tres la tres la tres seguro mire si esta ola ya va a cubrir cuatro la quinta la quinta uno 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 dos tres cuatro cuatro mire la cuatro cinco la cinco ahí sí la cinco con azul ahora con verde mamá busques el azul búsquelo búsquelo el azul búsquelo el azul solito ya ahora tenga la mano de color verde yo la encontré ya tenga la mano el verde y aquí dice erupciones volcánicas ¿cuáles serán las erupciones volcánicas? el nueve el ocho el ocho el siete ocho el sexto el sexto siete no ahí yo te me estaba contando el seis ahí sí el seis ahí ya seis la seis muy bien la tercera dice sismos ¿cuál representa los sismos? nosotros utilizamos el color amarillo amarillo con amarillo los sismos ¿cuáles serán los sismos? la uno la dos la tres o la cuatro la cuatro la cuatro ¿verdad? esta perfecto cuatro naranja naranja este amarillo el sismo ahora ahora con el color celeste con el celeste vamos a unir lo que son los derrumbes ¿cuáles son los derrumbes? derrumbes cuando se cae cierta parte de una tierra cuando se cae un pedazo de tierra de una elevación montañosa ¿cuál será el derrumbe? el uno el dos eso el dos lo espero ahí un ratito lo espero ahí un ratito mi mande este con mi muy bien con rojo ¿cuál será el tsunami? tsunami tsunami la tres me hiciste asustar la tres 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 y el que me queda es de color anaranjado que son los incendios forestales incendios forestales el último hacemos naranja el último es naranja y hoja completa está